Hola viejas, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina, o Katy como muchas de ustedes me conocen, comencemos. Seguimos con la siguiente cajita, la pequeña. Esto es un conjunto, si me acuerdo que es un conjunto de falda y blusa. La blusa no me gustó tanto, pero la falda me encantó, así que me lo pedí simplemente por la falda. La falda es así como de cuerina, miren eso, wow. Miren qué hermosura. Estiro un poquito en la parte de las caderas, así que no voy a tener... Ay, qué lindo. Qué linda, me encanta, me encanta, me encanta, de verdad. Está súper bella. Ya, ya me pinto colocándomela antes de que llegue el calor aquí. Pero está divina. Y viene con esta blusa, que es una blusa como más señorial, pero bueno, esta blusa se la voy a regalar a alguien. Se la voy a regalar a alguien, porque es una blusa bastante de señora, que no creo que conviene mucho con esa falda. Pero igual se la voy a mostrar cómo se ve juntas y después regaló la blusa. Este otro conjunto, es un pantalón también negro. Pero, que no sé, hay materiales que... Eh, tengo rasquilla en la nariz. Hay materiales que no me, no sé, como que no me están gustando mucho, pero no sé, este material no me gustó mucho. Y la parte de arriba, otra cosa de estas anchitas. Así. Y también tiene esto para amarrar y esto está bien reforzadita. La siguiente cosita es esto, que es un body. Un body que me pareció bonito y raro. Y creo que sí me va a quedar. Es abierto acá, pero obviamente yo me lo colocaría con una blusita de estas de tubito, o le agarraría algo acá. Si se puede agarrar, está bello. Vamos con esto, que es un pantalón también. Bien, miren. Esto se veía, la tela se veía diferentísima en la página web. Pero se ve lindo, o sea, registra bien, registra muy bien. Otra, un conjunto, esta es la blusa. Y la blusa tiene como un escotico aquí en esta parte, como en forma de cruz. No se me alcanza a notar bien ahorita, pero tiene que estar puesta, voy a probármela en estos días. Y esta es una falda. Es un conjunto como de fiesta. La falda es ancha, pero no sé, me hubiera gustado que fuera más ancha. Vamos a ver qué tanto se puede arreglar aquí para que no se vea tan esponjada y pues no me vea tan gruesa. Ya me faltan poquitos, chicas. Estoy tratando de hacerlo rápido porque próximamente lo voy a hacer vestido de outfit. Esto. Ay, esto también. Esto también. Se ve muy diferente, pensé que era como tela a tela, como la de los otros vestidos. Pero esta es una tela de estas que sí. Y a mí este material me da mal olor en el cuerpo. O sea, me hace transpirar mucho. Y aparte de eso me da como un tipo de alergia. En la parte de acá, esto me da un poquito de alergia. Me gusta, me gusta porque es que el conjunto se... Miren, manga larga, silo peplon. Se ve súper bonita, pero yo no creo que me vaya a poder colocar esta blusa, chica. Qué lástima. Pero bueno, si alguna de ustedes la quiere, comentenme aquí abajo. Y entre las que me comenten, hago un mini sorteito y se las regalo. No se preocupe que yo se las envío. Yo se las envío hasta su casa. Aquí hay otra cosa que es un pantalón. Como están tan de moda estos pantalones brillantes, como estilo semi-cuero, que parecen cuero, pero no son. Me pedí esto. La tela es delgadita, no me la esperaba tan delgada. Y el pantalón lo pedí pensando en mis caderas, lo pedí talla XL, pensando en que de pronto por la parte de las piernas, que yo estoy bastante gruesa de acá y un poco de acá, que no me iba a entrar, pero no sé. Se ve grandecito. Vamos a ver después, se los muestro cómo queda. Esto creo que para el video lo voy a colocar con esto para ver cómo se ve. Tengo alergia, amigas, hay mucho polvo acá. Y la alergia me tiene mal desde hace días. Vamos con esto, que esto es algo... Esto me pareció bonito, me pareció como raro para fiesta. Ya pasó el fin de año, pero de pronto para otra ocasión. Es una falda, miren, con esto... Con flecos, con flecos de la misma alergia. De la misma alergia, miren. A mí me gusta, aunque parece que me va a quedar pequeña. Faltan dos piezas más, vamos con la penúltima. Es una blusa que es manga larga, pero honestamente yo creo que le voy a cortar la manga. Es manga larga y es high-low. O sea, llega hasta aquí en la parte de adelante y pues hasta acá en la parte de atrás. Yo quiero probármela de pronto doblada porque es de estas que tienen para doblarse acá. Y tienen esto con un botón acá. Así yo creo que sí me la colocaría, pero totalmente manga larga tal vez no. Me parece que se veía súper bonito con unos shorts de jean. Se veía súper lindo. Y la última. Ya la caja está vacía. ¡Eh! ¡Terminamos! La verdad es que me emocionó este pedido de jean. Estuvo bien generoso, estuvo bien bonito. Y como les digo, voy a hacerles outfits de conjuntos. También me encanta. A mí siempre me ha encantado. Esto es también un conjunto. La parte de abajo es un pantalón. También me gustan más los pantalones que la falda. Es un pantalón así de estos square pants, pantalones cuadrados. La tela me gusta, está bien. Y el color está lindísimo. Y esto es otra... Es como un gabancito, pero este es diferente. La manga, se pueden dar cuenta, la manga es ancha. Y como Poffee, aquí viene como campanada, no Poffee. Y está chévere. Está bonito, con blanco. Se vería bien lindo. Y en la parte de atrás, mírenme cómo es. Esto fue todo lo que me vio Shein. Estoy súper contenta porque fueron muchas cosas. Y cosas que pienso que voy a usar la mayoría. Como les digo, alguna blusa que... Si les gusta alguna de ustedes, hagamos un pequeño sorteito y se la regalo. Creo que también voy a hacer lo mismo con el conjunto azul de pantalones. Con un gabancito, porque eso sí me queda pequeño. Eso sí va a quedarle a una talla M. Entonces sería como que un sorteo de dos cositas. Uno para talla M, uno para talla L. Y no se preocupen que yo les envío a quien se gane esto. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Que hayan matado un poquito la curiosidad de saber estas cositas de Shein. A mí me gustó todo. Bueno, les doy la bienvenida a mi nuevo lugar, desde mi nueva casa. Es más pequeña que mi casa anterior. No tengo un espacio para hacer mis videos. Por eso había demorado tanto tiempo sin hacer videos. Pero bueno, les iré mostrando cómo va el proceso. De ir acomodando las cosas por aquí, acomodando las cosas por allá. Y les iré hablando. Mi intención es volver al canal. Volver a los videos ahora que ya me he organizado un poco. Porque fueron unos meses bastante difíciles. De los que les hablaré más adelante si ustedes están interesados. Espero que sepan que les extrañé mucho. Les extraño hacer videos porque también esto me gusta. Como hobby, me encanta. Entonces, bueno, espero que me sigan aquí esperando. Hay otras cositas de las que quiero hablar. Algo que me desmotivó dentro de este momento difícil. Fue saber que solamente el 10% de mis vistas procedían de mis suscriptores. Y teniendo 64 mil suscriptores. Solamente consigo a veces mil y pico de vistas. Mil y algo vistas en un video. Y luego saber que de esas mil y algo solamente el 10% son de mis suscriptores. Como que lo hace uno sentir bien. Pero vuelvo porque ese 10% que me miran son fieles. Esa persona se merece mi respeto. Se merece mi esfuerzo al hacer estos videos. Así que por ustedes estoy acá. Miren chicas, esta cosa me hace ver más gorda de lo que estoy. O sea, sí engordé. Pero tampoco es que estoy tan gordísima. Sino que la blusa se me ve así. Y parezco hasta embarazada. Pero bueno, lo que pasa es que salí caminando. Me fui caminando. Y esto se ve bonito con el pantalón y los zapatos que tenía. Además es invierno. Yo por ahorita me despido. Mandándoles muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Que yo lo sigo esperando aquí. En Pierina Guerra. Belleza. Bye, Katy. Chao. 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 ¡Gracias!